Una jornada de feria de empleo se llevó a cabo en la Plaza Infante Rivarola para personas quienes cuentan con informes comerciales negativos. El director general de empleo, Enrique López Arce, nos cuenta más detalles. Sí, efectivamente, una feria de empleo para un sector que necesita verdaderamente oportunidades de empleo. Estamos hablando de gente que por X motivo, muchas veces por necesidad, entraron en deudas. Bueno, perdieron el empleo, no pueden pagar esas deudas y si no se les ayuda a conseguir empleo, ¿cómo van a seguir pagando esas deudas? El día de hoy hay 11 empresas, 258 vacancias, pero sobre todo hay oportunidades. En base a lo que nos dice la gente, el empresario que le contrata a este ciudadano, ellos se esfuerzan más, valoran más el empleo y sobre todo, sabiendo que necesitan ayudar a su familia a pagar cuentas, es lógico luego que lo hagan. Concienciamos de que el empleo tiene que ser dado por la capacidad y no por una situación de deuda. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo con nuestra obligación diferentes empresas de diferentes sectores. Estamos hablando de empresas de gastronomía, estamos hablando de empresas de, por ejemplo, call center, empresas consultoras de recursos humanos, supermercados. Tenemos un poco de todo, tanto para gente que no tiene experiencia como para profesionales, pero sobre todo también mencionar que esto lo hacemos de la mano de la Junta Municipal de Asunción, que hace unos días, ¿verdad? El presidente, digamos, ha pasado a ser diputado electo, entonces es su última gestión y estamos muy contentos de que verdaderamente poder hacerlo en Asunción. Hay no solamente ciudadanos de Asunción. Y recordemos que desde el año pasado se viene trabajando con esta propuesta, que pretende reducir el desempleo. A cargo de ello justamente estuvo el diputado electo, Hugo Ramírez, quien nos da más detalles al respecto. En Asunción esta es la segunda vez que tenemos la posibilidad de hacer la feria de empleos para personas con informes comerciales negativos, que figuren en Infocom por diferentes motivos y de esta manera dar la posibilidad de que aquella persona que figura como morosa, que tiene alguna deuda, por diferencia de estas circunstancias, pueda tener la oportunidad laboral, tener un empleo, conseguir un salario y de esa manera saldar su cuenta y empezar una nueva etapa en su vida. Es el paso previo que también estamos haciendo para anunciar que al llegar al Parlamento vamos a trabajar en la modificación de la ley de Infocom que permita a través de audiencias públicas, de personas que tengan conocimiento sobre esa ley, de los afectados, como hoy estuvimos conversando con ellos, saber la realidad y ver la manera de que existan montos mínimos o máximos que uno tenga que deber para poder entrar a Infocom y también buscar la manera de sancionar a la empresa que hoy tiene la obligación de sacar tu nombre de la lista de morosos una vez que sales tu cuenta, pero eso no ocurre. Entonces buscar sanciones, multas para que la empresa tome con seriedad. Una persona es casi un hábil laboral cuando tiene una deuda, a veces por 200.000 guaraníes porque debe en la línea de teléfono celular y no puede pagar y de esa manera no puede entrar a trabajar. Y cuando hace el esfuerzo, paga su deuda, no se le saca inmediatamente de la lista de morosos. Cabe resaltar que son 11 las empresas que están apostando por estas personas brindando aproximadamente 250 puestos de trabajo en un trabajo en conjunto con la Dirección General de Empleo y la Municipalidad de Asunción. Con imágenes de Alberto Gómez, informó Rebeca Ferreira.